Vamos, otra información, se ha identificado, por lo menos efectivos policiales han identificado a otras dos personas vinculadas en el caso del asesinato al joven y caporal. Decirles que luego de haber hecho una recolección de más de 18 cámaras de seguridad, una verificación en línea de más de 42 horas de imágenes continuas, para poder primero establecer cuál habría sido los móviles la causa principal del hecho. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen es atrás de la pista de dos personas vinculadas con el asesinato del joven caporal, registrado el pasado 22 de septiembre en inmediaciones del Estadio Hernando Siles. Luego de que se logra colectar imágenes precisas, sin embargo de no mucha resolución, lo que ha hecho que el grupo de investigadores de cibercrímenes realice un trabajo minucioso en comparación de vestimentas, morfología física, forma de caminar inclusive, es de que se logra obtener algunas imágenes con algunas particularidades. Primero, simplemente una sombra que hacía la referencia del ademán o la acción de golpear con una piedra. De momento no se conoce el paradero de esa pareja, que serían pildoritas. Posteriormente se hace un seguimiento a cámaras que circundan el lugar y se logra obtener una imagen con las mismas características y una particular forma de caminar y de vestir. Al tener ya estas imágenes es que se desplaza o se da la información al grupo que ya estaba desplazado en la zona para que hagan una vigilancia constante, considerando que la hipótesis en primera instancia era de que podría ser algún miembro de alguna pandilla de la zona. Cámaras de videovigilancia dieron a conocer que el joven ahora fallecido fue interceptado por esas dos personas. Ustedes habrán observado en las imágenes que el motivo principal cuando es captado por dos individuos, una pareja, una dama y un señor, en los que asumimos tenemos la presunción de que le habrían suministrado algún somnífero para poder adormecer a la víctima y apropiarse de sus bienes de valor, en este caso sus prendas de vestir y asumimos con teléfono celular que tenía en su propiedad. Imágenes dan cuenta una sombra que realizaba el ademán de golpear con una piedra al sujeto con una forma de caminar y de vestir particular, con lo que el personal policial se movilizó de manera inmediata. Según la autopsia médico-legal, la causa de la muerte del joven se debió a lesiones de centros nerviosos superiores a consecuencia de múltiples fracturas de bóveda y base de cráneo por un traumatismo cráneo encefálico.